Presentamos un extraordinario documento y testimonio sobre Garabandal, la entrevista de Monseñor Garmendia con Conchita en mayo de 1980, hecha a instancias del padre Eduardo Asensio, pasionista de Tafalla y especialista en Garabandal. Monseñor Garmendia, siendo sacerdote de la diócesis de San Sebastián, fue algún verano a trabajar con los hispanos de Nueva York. Terminó quedándose allí y hoy es obispa auxiliar para una zona neoyorquina de hispanoparlantes. Recordemos los hechos que en la entrevista se suponen conocidos. Lo refiere con todo detalle, entre muchas, una excelente obra traducida al francés e inglés, Se fue con prisas a la montaña, del padre capuchino Eusebio García de Pesquera, segunda edición, 1979. San Sebastián de Garabandal es una aldea situada en plena montaña en la parte suroccidental de la provincia y diócesis de Santander, el último pueblo subiendo desde Cosío, unos seis kilómetros de mal camino, hacia el noroeste al imponente macizo de 2.016 metros de Peña Sagra en los piecos de Europa. Peña Sagra o Peña Sagrada, por haber sido un refugio seguro de preciados objetos religiosos cuando la invasión musulmana. Esos peñascos, escribe Menéndez Vidal, reaparecen siempre en la historia como último refugio de existencia para ideales, audaces y aun temerarios. A sólo 50 kilómetros en línea recta al este de Covadonga, Cueva Domínica o de la Señora, nombres sugerentes casi podríamos decir que en Garabandal, en la Peña Sagrada, en los picos de Europa y mirando hacia ella, se ha parecido Nuestra Señora de Covadonga, comienzo radiante de una nueva reconquista. Garabandal, el año 1961, tenía unas 60 familias. Las costumbres eran profundamente religiosas. Jamás olvidaban el rezo del ángelus al mediodía, y todas las tardes se rezaba en la iglesia al rosario, dirigido por la maestra u otra vecina, cuando no estaba el párroco, pues éste residía en Cosío, pueblo más importante de donde también era párroco. Al entrar la noche, una mujer, María, la madre de Jacinta de la que hablaremos, salía por las callejuelas con su farol y una campanilla, invitando a los vecinos a orar por los difuntos y a hacer las oraciones de la noche. Los domingos asistían todos a la misa, y por la tarde los jóvenes se reunían al aire libre o bajo los soportales, bailando o cantando al son de la pandereta. Por ello, ese día, el rosario era después de comer, cuando todos estaban libres. También había una taberna, propiedad de Ceferino Mazón, alcalde del pueblo, y padre Loli, otra de nuestras protagonistas. Un domingo por la tarde, 18 de junio de 1961, cuatro niñas, Conchita González, Loli Mazón y Jacinta González, de 12 años, y Maricruz González, un año menor, estaban en las afueras del pueblo robando manzanas cuando de pronto se les aparece un ángel. Primero Conchita cae en éxtasis. Cuando las otras, creyendo que se ha puesto mala, van a llamar a su madre, ven también ellas al ángel por poco tiempo. Asustadas y llorando, se lo cuentan enseguida a la maestra, y ésta las lleva a la iglesia donde rezan una estación. Llegan ya de noche a sus casas. Los padres las regañan y no las creen. Al día siguiente el párroco, don Valentín Marichalar, después de clase al mediodía, se encontró por separado con las niñas, le impresionó la coincidencia de los diversos relatos, y les mandó que, si le volvían a ver, le preguntasen quién era y a qué venía. Por la tarde volvieron las niñas al mismo sitio, un camino que llaman la calleja. Estuvieron rezando un buen rato, pero el ángel no apareció. Ya acostadas y también rezando, cada una oyó una voz, «No os preocupéis, que me volveréis a ver». La gente del pueblo se mostraba en general incrédula y burlona. Al día siguiente, martes 20, con gran dificultad consiguieron permiso en sus casas para volver a la calleja después de merendar. Rezaron el rosario y, como el ángel no venía, decidieron ir a la iglesia como los otros días. Entonces, de pronto, se sienten inmersas y como flotando en una gran luz aunque no ver al ángel. Volvieron el 21. Rezaron. Se les apareció el ángel, pero no les habló. Varias mujeres que les habían seguido quedaron muy impresionadas al ver su expresión estática que les confería singular belleza y sobrenaturalidad. Ese día llegó también a noticia al brigada de la Guardia Civil, don Juan Álvarez Seco, a quien correspondía aquella demarcación y quien escribió con toda adjetividad unas detalladas memorias de excepcional valor histórico. Inmediatamente destacó a un cabo que le informase y, a continuación, mandó que hubiera siempre una pareja de guardias en Garabandal para cuidar del orden, pues los forasteros subían de 500 a 3.000 cada día. El 22, a la hora de costumbre, las ocho y media, se volvió a aparecer el ángel. Estaba presente el párroco. Al acabar, el señor Manín, profesor del hijo de un indiano, interrogó a las niñas por separado. Entre la gente se decía que las hipnotizaba, que les daba pastillas. Al enterarse el brigada interrogó al profesor, quien dijo hacía un informe por orden del párroco. El 23 se repitió la aparición. Esta vez fue el párroco quien, después de ella, interrogó por separado a las niñas en la sacristía. Días más tarde, convencido de la realidad de los hechos, fue con las personas más representativas, el alcalde, padre de Loli, una de las videntes, el profesor Manín y el indiano don Eustaquio Cuenca, a informar al obispo, don Doroteo Fernández, administrador apostólico, quien prudentemente decidió había que esperar. Se suceden las apariciones del ángel mudo, el 24, el 25 y el 28, con enorme afluencia de forasteros, diariamente, y tristeza de las niñas cuando no hay aparición. El médico del pueblo coge a Conchita de rodillas en éstasis, con gran esfuerzo la levanta un metro y la deja caer. Suena el golpe contra las piedras de las rodillas. Al final la gente se las mira. Se notan las señales, pero en éstasis ellas no sienten nada, ni luego les duele nada. Sin embargo, el médico dice que están enfermas, epilépticas. El brigada apostilla. Pero yo veo que ellas están la mar de bien, y que cada día están más guapas y sanas, mientras que sus familiares, padres y hermanos presentan aspecto de cansancio y sus rostros denotan claramente la falta de sueño y reposo. El 1 de julio, sábado, por primera vez habló el ángel para comunicarles que al día siguiente se les aparecería la Virgen bajo la advocación del Carmen. Durante dos horas les dice que San Miguel y otras muchas cosas que las videntes no han contado. Es notable que las apariciones del ángel, aunque fuesen largas y no les hablase, a ellas les parecían muy breves y gozaban sólo con contemplarle. Su rostro era infantil, símbolo de la pureza angélica, con alas de fuego y largo vestido azul resplandeciente. A ella les daba la impresión de especial fuerza y les causaba gran respeto. Cuando al día siguiente, domingo 2 de julio, iban a la calleja, o cuadro, porque habían hecho los mozos una empalizada cuadrada para protegerlas de la muchedumbre, antes de llegar se les apareció la Virgen, de blanco, con manto azul, pelo castaño oscuro, largo ondulado, una corona de estrellas, los pies no se le veían, los brazos extendidos, en la mano derecha un escapulario marrón. A un lado San Miguel y al otro San Gabriel, que parecían mellizos. ¿La Virgen del Carmen vestida de blanco y azul? Una novedad para las niñas. Pero, precisamente así, se apareció a San Simón Stock en 1251. A veces llevaba en brazos al niño, como recién nacido, vestido de azul. En cierta ocasión les contestó la Virgen que tenía 18 años. Sería la edad a que llegó a su desarrollo corporal perfecto, tal vez cuando nació Jesús. Les dio un mensaje y se lo fue explicando otros días, para que lo publicaran el 18 de octubre. Desde el principio, las apariciones fueron continuas, con frecuencia varias veces al día. Lo normal era de 7 a 9 de la tarde. Después fueron por la noche y hasta la madrugada. Su duración solía ser de media hora, aunque fácilmente se prolongaba hasta dos horas. A veces era sólo de dos o cinco minutos para un aviso. Volveré a tal hora. O, no vendrá hoy la Virgen porque hay un grupo bailando, etcétera. Pero el tiempo de la aparición les parecía siempre muy breve y nunca sintieron cansancio ni molestias, a pesar de los movimientos, golpes, pinchazos que les daban, etcétera. Las apariciones eran en los lugares más diversos, fuera y dentro de las casas, a todas o sólo alguna. Ellas sentían tres llamadas, como una alegría cada vez mayor. La segunda y tercera eran próximas a la aparición. Se comprobó que muchas veces, estando separadas, tenían las llamadas al mismo tiempo. A principios de agosto comenzaron a tener, dentro del éxtasis, caídas y marchas estáticas. La visión se movía y las niñas las seguían sin darse cuenta. Con la cabeza muy levantada, lo mismo andaban hacia adelante que hacia atrás, por caminos llenos de piedras, sin tropezar, tan deprisa que para muchos no era posible seguirlas, y con tal ímpetu que tampoco era posible detenerlas. A veces andaban incluso de rodillas, siempre con una compostura perfecta. El hecho insólito de las marchas estáticas se conoce también en Santa Catalina de Siena y Santa Madrena de Paz. Desde luego no tienen explicación natural, como tampoco lo tienen otra multitud de fenómenos que sin duda son pruebas adquiridas por la Virgen para demostrar la autenticidad sobrenatural de las apariciones. Las niñas llevaban multitud de objetos para que los besase la Virgen, quien aseguró que mediante ellos Jesús hará por odicios, y las personas que usen con fe tales objetos pasarán el purgatorio en esta vida. Luego, sin saber a quién pertenecían, se los daban a sus respectivos dueños, según les indicaba la Virgen. También solían dar a besar el crucifijo. Muchas veces se repitió el hecho de quien, para creer, ponía como condición que me den ahora besar el crucifijo, o que fese ahora el éxtasis, y al instante sucedía así. Los objetos que ya había besado una vez la Virgen no volvía a besarlos, aunque las niñas no sabían cuáles eran. En cierta ocasión quiso besar en primer lugar una polvera, porque les dijo era algo de su hijo. Efectivamente, había servido para llevar la comunión durante la guerra en zona roja. Fueron numerosos los casos en que las niñas sabían cosas porque se lo había dicho la Virgen, cosas que era imposible la supieran por conducta natural, como decirle a una madre que estaba en el cielo su hijo, con su nombre, que no lo conocían antes. El 18 de noviembre de 1962, la Virgen se despidió avisándolas que Conchita la vería el 8 de diciembre su santo y el 27 de enero, Jacinta el 16 de diciembre, Maricruz el 16 de enero y Loli el 13 de enero, quien además la vio el 18 de diciembre a las 4 de la madrugada. Mientras tanto, iban muy de mañana a rezar el rosario. La Virgen les exhortaba siempre a que hicieran penitencia. De nuevo, en 1963, las apariciones se hicieron casi diarias. En septiembre, Maricruz dejó de rezar el rosario y ya no tuvo más visiones. Continuaron estas varios días a la semana hasta enero de 1963. Luego ya sólo tuvo una Conchita, la última, el 13 de noviembre de 1965. En total calculan que hubo dos mil apariciones de la Virgen desde el 2 de julio de 1961 a este 13 de noviembre de 1965. Sin embargo, hasta esta fecha, desde que habían cesado las visiones en enero de 1963, todos los meses Conchita tenía una locución de la Virgen. Junto con las apariciones desde julio de 1961, recibieron muchas veces la comunión de manos de San Miguel, pero nunca si había algún sacerdote en el pueblo que se la pudiera dar. Ante el escándalo de algunos que decían un ángel no puede consagrar, les dijo que él tomaba las formas de un sagrario. A veces, aun estando todas en éstasis, no daba la comunión alguna porque no se había portado bien. Tenía que confesarse para volver a acumulgar de manos del ángel. Como pedían siempre a la Virgen algún milagro para que la gente creyera, aunque por más pruebas que tengan algunos nunca creen, ni en Fátima, ni en Siracusa, etcétera, el ángel y la Virgen anuncian a Conchita que el 18 de julio de 1962, cuando el ángel le dé la comunión, se verá la hostia. Este día hubo una extraordinaria afluencia de peregrinos. Muchos se cansaron y se fueron, pues Conchita no entró en éstasis hasta casi la media noche solar. Si hubiera sido fraude, lo hubiera hecho antes. Fue andando por el pueblo, cayó de rodillas y el grupo que la rodeaba enfocándola con sus linternas vio de pronto que aparecía en su lengua una hostia resplandeciente. Incluso se pudo filmar. Sin embargo, otros la achacaron a fraude o alucinación. En la larga serie de sucesos que sobrepasan el curso ordinario, cabe destacar la muerte singular del jesuita padre Luis María Andreu. Este fue a Garabandal a fines de julio de 1961 con su hermano Ramón María, también jesuita. Tienen además otros dos hermanos jesuitas y su madre, poco después del hecho que narramos, ingresó en las alesas. El padre Ramón María cuenta en su informe que iban totalmente escépticos. Él, más por complacer a los amigos que listaban y previo permiso del obispo y de sus superiores. Junto a Loli y Jacinta en éstasis, se le ocurrió podría ser inotismo. Tal vez a distancia, pues la expresión de los presentes no era el de inotizadores. Pensó que para eliminar esta posibilidad sería necesario que sólo una dejase de estar en éstasis. Inmediatamente Loli salió de él. Estuvo hablando con el padre y al poco tiempo, otra vez en éstasis, el padre la oyó decir, ¿por qué te retiraste de mí? Ah, entonces es por eso, para que él crea. A pesar de todo, no es cosa que unos jesuitas crean por tales detalles. Aunque sí se interesaron, y el padre Luis María volvió el 8 de agosto con los señores de Fontanera, de las conocidas rayetas. El párrogo le entregó las llaves de la iglesia y el cuidado de la parroquia, pues él tenía que irse a Torrelavega. A las diez de la noche, estando las cuatro niñas en éstasis, durante los cuales no veían a nadie de los presentes, vieron también al padre Luis Andreu. Los circunstantes también observaron en él algo extraordinario y que impresionado repitió cuatro veces, milagro. La virgen dijo a las niñas que el padre estaba viéndole a ella y el futuro milagro que tendrá lugar allí. Todavía en éstasis fueron corriendo a la iglesia. Al salir le dijo Loli al padre Andreu, he perdido su rosario, pero la virgen me ha dicho dónde quedó. Ya es demasiado tarde, terció su madre. Aguarda mañana. El padre avisó a la niña. Yo me voy a marchar esta noche. Cuando encuentres el rosario no se lo des a nadie, sino a mi hermano Ramón. Si yo no vuelvo, él ciertamente volverá. ¿Por qué dijo si yo no vuelvo? Regresando en el coche con los señores de Fontanera, con gran alegría y seguridad les afirmó. Yo no puedo tener la menor duda sobre la verdad de lo que ocurre a las niñas. ¡Qué regalo me ha hecho la virgen! Hemos de aprender a tratar a la virgen como lo hacen las niñas. ¡Qué madre más buena tenemos en el cielo! Hoy es el día más feliz de mi vida. Y a los pocos instantes se murió, como quien se duerme. Días después, en los éstasis, las niñas oyeron su voz, dándoles consejos, enseñándoles el Ave María en griego, etc. El padre Ramón juzgó que esto bien pudiera ser autosugestión de las niñas, impresionadas por su muerte. Pero ¿cuál no sería su asombro cuando en diversos éstasis las niñas, repitiendo las palabras que oían al padre Luis o sobre él, referían una serie de detalles sobre sus funerales, que aún no había hecho la profesión solemne, la fecha en que el mismo padre Ramón hizo sus votos y el nombre del jesuita que los había hecho con él? Más tarde, Conchita, en una locución, entendió que al día siguiente del milagro se sacará de la tumba su cuerpo incorrupto. Fue enterrado en Oña y en 1976 trasladado a Bilbao, pero su ataúd no se abrió. El mensaje de Garabandal podemos decir que tiene tres aspectos. Mariano, Eucarístico, escatológico. Aspecto Mariano. La clave nos la dio el padre Andreu. Tenemos que aprender a tratar a la Virgen como lo hacen las niñas. Es decir, la Virgen, esa madre tan buena que tenemos en el cielo, ha venido una vez más para probarnos su cariño, no sólo a cuatro niñas. Ellas insisten que la Virgen miraba y se dirigía a todo el mundo, y después lo veremos. El pensar que la Virgen quiere así a todos sus hijos, también a los que sentimos aversión, no ayudará a nuestra caridad hacia ellos. Con las niñas ríe, juega, les deja al niño, su corona, sus estrellas, les enseña a rezar. Están grabados los rosarios que rezaban en éxtasis. Qué diferencia con los otros, aunque rezaban bien. Las niñas le cuentan todo. Cosas de niñas, aburridas y pueriles para un teólogo, pero no para su madre. Delicioso ejemplo de oración. Ellas también obedecen puntualmente a su madre, sin más indagaciones. ¿No tenemos todos que hacernos como niños? ¿Y cuántas veces no lo somos en la obediencia al Papa, a los superiores? Porque la Virgen les inculca mucho la obediencia a sus padres, es decir, toda obediencia debida a la autoridad. Les enseñó también a añadir en el Ave María, Madre de Dios y Madre Nuestra. Santa María es además la gran intercesora de los últimos tiempos. Por ella ha de venir al reino de Cristo y en Garabandal nos comunica los mensajes escatológicos. Aspecto eucarístico. Su principal papel maternal es llevarnos a su Hijo, y su Hijo Jesús está entre nosotros sacramentado en el gran misterio de fe. Por eso el interés por la comunión diaria, hasta el punto de dárselas un ángel para que no la perdiese. Antes les hacía rezar el yo pecador y después el alma de Cristo y una estación. Por eso también el respeto que les inculca hacia los sacerdotes, ministros del sacramento y como tales lugartenientes de Cristo. Aspecto escatológico. Es el anuncio del fin de los tiempos, lo que añade Garabandal a Fátima. La Virgen le dijo a Conchita en diciembre del 63, y ella lo repitió varias veces con toda seguridad, que después de Juan XXIII habría tres papas, y después el fin de los tiempos. Le preguntaron, ¿el fin del mundo? No, el fin de los tiempos. Esto quiere decir que después de Juan Pablo II será el fin de los tiempos. Es la época en que se convertirá el pueblo judío, como se dice repetidamente en la Biblia, y se añade que será después de la conversión de las naciones, pero precediendo antes el día de Yahvé, o gran día del Señor. Días, o más bien en sentido amplio, años de tribulaciones, como castigo y purificación. Luego vendrá la también profetizada época de esplendor para Israel, para la Iglesia y para el mundo entero, hasta el ya cercano reino del Antecristo, quizás hacia mediados del siglo XXI. Después de Juan Pablo II quedan otros dos papas. De la Gloria del Olivo, el gran papa profetizado desde la Edad Media, y el último, Pedro Romano. La noche del 20 de junio de 1962, víspera del Corpus, las niñas tuvieron la terrible visión del castigo que vendrá sobre el mundo si no cambia, que no cambiará. Veíamos ríos que se convertían en sangre, fuego que caía del cielo, y algo mucho peor que no puedo revelar ahora. En un cierto momento, ni un solo motor o máquina funcionará. Una terrible ola de calor se abatirá sobre la tierra, y los hombres comenzarán a sentir una grandísima sed. Buscarán desesperadamente el agua, pero ésta, con tanto calor, se evaporará. Entonces, se apoderará de casi todos la desesperación y buscarán matarse unos a otros, pero les fallarán las fuerzas y irán cayendo por tierra. Será el momento de que entiendan que ha sido Dios quien justamente ha permitido todo esto. Vimos finalmente una multitud de gente envuelta en llamas. Corrían a tirarse en los mares y en los lagos, pero al entrar en el agua ésta parecía hervir, y en vez de apagar las llamas, era como si las hiciese arder aún más. Era tan terrible que yo pedía a Santísima Virgen se llevase con ella a todos nuestros niños antes que llegase aquello. Loli tenía entonces varios hermanos pequeños. Pero la Virgen nos dijo que cuando ocurra, todos serán ya mayores. Antes de ver el castigo, empezaron viendo una gran multitud de gente que sufría mucho y gritaba con la mayor angustia. La Virgen les explicó que esa tremenda tribulación aún no era el castigo, y que vendrá porque llegará un momento en que la Iglesia dará la impresión de estar a punto de perecer. Pasará por una terrible prueba que es el comunismo. Que la Iglesia aparezca a punto de perecer será por la relajación y prevaricación sobre todo del clero, según veremos, y Dios la purificará mediante la persecución comunista. La noche anterior del XIX vieron otros fenómenos relativos al aviso que diremos y que no han explicado, pero que las hicieron gritar de terror. Estos gritos, repetidos el XX, fueron tan continuos y angustiosos que aterrorizaron a la gente, la cual por indicación de ellas se mantuvo apartada. La víspera del cuerpus duró el éxtasis hasta las seis de la mañana. Toda la gente que había permanecido rezando rosarios de allí fue a la Iglesia. No quedó nadie sin confesar y congludar. El milagro y el aviso. A las incesantes peticiones de las niñas que hiciese un milagro para que todos creyeran, la Virgen prometió a Conchita que lo habrá a fin que el mundo se convierta y se evitase el castigo, pero no se convertirá. Será un gran milagro en el cielo, el mayor que ha hecho Jesús para el mundo. No habrá duda que es de Dios. Lo verán todos los que estén en el pueblo o sus alrededores. También lo verá el Papa, dondequiera que esté, y el Padre Pío. Este lo vio antes de morir en 1968, según testimonio de los que le acompañaban. Se curarán los enfermos presentes y los pecadores se convertirán. Se podrá fotografiar. Quedará en los pinos una señal. Poco antes ocurrirá algo por lo que muchos dejarán de creer en andal. Coincidirá con un acontecimiento el mismo día en la iglesia. Alguno entendió de Boca de Serafín, el hermano mayor de Conchita, a quien ésta se lo explicó, que un cisma, o tal vez el final de un cisma. Además se da a las ocho y media durante unos quince minutos, en jueves, entre marzo y julio, del uno al veinte. Estos detalles los ha concretado Conchita, quien sabe la fecha. También la comunicó al cardenal Ottaviani y al confesor del Papa. Y ocho días antes debe publicarla. El padre de la Finer testifica que delante de él, en septiembre de 1963, añadió, tendrá lugar en la fiesta de un joven mártir de la Eucaristía, un chico que llevaba la comunión a los mártires perseguidos. Sus compañeros, viéndole pasar, quisieron obligarle a jugar con ellos, y como no quiso, lo apedrearon y huyeron. Pasó un soldado cristiano que se llevó el cadáver. Cuando le dijeron, ese es Santarsicio, ella no contestó. Pero también Conchita afirmó que no sería en una fiesta la Virgen, sino un día que se pudiese decir misa de difuntos. Y Santarsicio es el quince de agosto. San Hermenegildo no cae en jueves hasta el año 1989, demasiado tarde según otras profecías. San Estanislao, obispo, once de abril, jueves, en 1985, antes era el 7 de mayo, jueves, en 1981 y 1987. San Pancracio, doce de mayo, jueves, en 1983. Ninguno reúne las condiciones. ¿Hay un malentendido? La Virgen dio permiso a Conchita para que revelase en qué va a consistir el milagro al obispo, con señor Veitia, al párroco don Valentín y a su madre. Precediendo al milagro en menos de un año, tendrá lugar un aviso para que el mundo se vaya amendando. Será como un castigo para acercar a los buenos aún más a Dios y advertir a los demás que se convierten o tendrán su merecido. Vendrá directamente de Dios y se verá en todo el mundo. Además, será como una revelación de nuestros pecados. Durará unos minutos. Preferiríamos estar muertos antes que sufrir el aviso. Sin embargo, no causará muertes como no sea de la impresión. Será mil veces peor que los terremotos, como de fuego, pero no nos quemará. La Virgen se renunció a Conchita con una palabra que empieza por A. Asteroide, astro, lo que podría incluir cometa, palabra que no conocía a Conchita. Los dos mensajes o avisos públicos. La Virgen les comunicó el primero el 4 de julio en 1961 para que lo publicaran el 18 de octubre. Las niñas de 12 años escribieron, Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, visitar al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande. El 18 de junio de 1965 recibió Conchita otro mensaje para hacerlo público al día siguiente. Esta vez no lo quiso comunicar la Santísima Virgen por su dureza. Lo hizo el Arcángel San Miguel. Conchita, ya de 16 años, lo escribió así. Mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por medio de San Miguel. El ángel ha dicho, como no se ha cumplido y no se ha dado mucho a conocer mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino a la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira del buen Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con alma sincera, él os perdonará. Yo, vuestra madre, por medio del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Lo del primer mensaje, que antes de nada tenemos que ser muy buenos, es la misma idea transmitida por Lucía de Fátima cuando, después de inculcar también el hacer sacrificios por los pecadores, insiste que la principal penitencia que nos pide ahora el Señor, es el sacrificio que cada uno ha de imponerse para la observancia de los mandamientos, para cumplir los deberes propios y evitar el pecado y la tibieza a camino de él. San Miguel estuvo unos trece minutos hablando del mensaje a Conchita. Por tanto, lo que ella escribió es sólo un resumen. También el primer mensaje había estado la Virgen explicándole a las niñas repetidas veces, pero el escrito es bien breve. La Virgen especifica en el segundo mensaje como los pecados que colman la ira de Dios, el desprecia a la Eucaristía y la mala conducta de los sacerdotes, en cuya denominación sabemos que explícitamente fueron incluidos obispos y cardenales. Como castigo, y este definitivo, nos recuerda el grave peligro de eterna condenación, pero al mismo tiempo, que será fácil ser perdonados y salvarnos si lo pedimos. Finalmente, no olvidemos que una manera muy sencilla y aconsejada por la Iglesia de pensar en la pasión es hacer el vía crucis. Garabandal no fue bien recibido por el alto clero de la diócesis. Monseñor Doroteo Fernández, administrador apostólico, deseando congraciarse con él y continuar en la diócesis, nombró la comisión que le propusieron, la cual aparece a priori convencida de la falsedad de Garabandal, a pesar de los importantes testimonios a favor, y extrañamente no interrogó a las protagonistas, a los familiares, a los testigos, al párroco, a quien apartaron del pueblo, ni quisieron en los momentos cruciales aparecer por Garabandal. A Conchita la llevaron a Santander a la playa para desintoxicarla, hasta que su madre la hizo volver. Luego aquella pidió muchas veces perdón a la Virgen por cómo se había portado en la ciudad. Don Doroteo dio una nota el 26 de agosto diciendo que todo juicio definitivo era prematuro, que nada obligaba a afirmar la sobrenaturalidad de los hechos. Por ello recomendaba no ir a Garabandal, sobre todo los sacerdotes. Pronto, en noviembre, otra nota oficial, basada exclusivamente en el informe de la comisión, afirma que no hay fundamento serio para tener las visiones por auténticas, y prohíbe a los sacerdotes ir. Meses más tarde fue trasladado a Badajoz, quedando también allí solo de administrador apostólico largos años. Don Eugenio Beitia, calificado como el mejor alumno de la Facultad de Derecho Canónico de Comillas, obispo de Santander en 1962, el 7 de octubre hace suyo el juicio de la comisión. Los fenómenos carecen de todo signo de sobrenaturalidad, y repite la prohibición anterior a los sacerdotes. Inexplicablemente, dimite. Se dijo que por motivos de salud, también parece que había cierto descontento con él. Desde 1965 está retirado en Bilbao, escribiendo artículos en la prensa. Ya aceptada su dimisión y permaneciendo solo como administrador apostólico, el 8 de julio de 1965 dio otra nota en la cual repite las recomendaciones anteriores, pero añadiendo que aunque no consta de la sobrenaturalidad de los fenómenos, hacemos constar que no hemos encontrado materia de censura eclesiástica condenatoria. Alaba la doctrina y las recomendaciones espirituales divulgadas por las niñas, y la buena fe y el fervor religioso de las personas que acuden a Garabandal. Don Vicente Puchol entra como obispo el mismo año, interroga a las videntes, y basándose en sus declaraciones contradictorias, convoca una conferencia de prensa el 18 de marzo de 1967 y da una nota para acabar definitivamente con Garabandal, afirmando que no ha habido ninguna aparición, ningún mensaje, nada sobrenatural. A las cuatro jóvenes se les prohíbe ir a los lugares de las apariciones y hasta dejarse fotografiar. Solo unas semanas y el 8 de mayo, fiesta de la aparición de San Miguel en Monte Gárgano, conduciendo el coche hacia Madrid, se mató. Don Enrique de Cobo, vicario capitular algo más de un año, en septiembre de 1967, prohibió hasta rezar el rosario en una capellita construida San Miguel. Poco después de cesar, viendo la televisión el 1 de mayo de 1969, murió repentinamente. Don José María Cirarda, obispo de Santander desde el verano de 1968 a diciembre de 1971, en que es trasladado a Córdoba, también fue decidido adversario de Garabandal. Publicó una nota el 9 de octubre de 1968 ratificando las anteriores y estableciendo la pena de suspensión de licencias en la diócesis para quienes acudiesen sin permiso expreso. También recordó que según el canon 1399 del derecho canónico, no se puede publicar nada sobre Garabandal sin autorización eclesiástica, pero cometió un inexcusable olvido. Dicho canon había sido abrogado por Pablo VI el 14 de octubre de 1966. Don Juan Antonio del Val, nombrado obispo en 1972, fue al principio uno de los miembros de la comisión y después vicario general de su condiscípulo comillés, Monseñor Cirarda. Hoy parece ha variado bastante su postura. La virgen dijo a Conchita que antes del milagro el obispo, será el actual o quizás otro más entusiasta que elija la virgen, tendrá una prueba personal y permitirá a los sacerdotes ir. El obispo es competente para juzgar la autenticidad de las apariciones, siempre claro está bajo la autoridad suprema de Roma. Y según el concilio quinto de Letrán, si se trata de revelaciones proféticas, el papa es el único juez. Recordemos que durante años el patriarca de Lisboa amenazó con penas canónicas a los sacerdotes que hablasen a favor de Fátima. Los obispos de Santander consultaron con Roma. La Sagrada Congregación del Santo Oficio que dirigía el cardenal Ottaviani contestó el 28 de julio de 1965 a la carta del 7 del mismo mes, acusando recibo de la documentación enviada, alabando la prudencia al obispo y exhortándole a que siguiese vigilando y si algo nuevo sucedía, lo comunicase al Santo Oficio. Más tarde, antes de la nota del Monseñor Puchol, el 7 de marzo de 1967, le comunicaba no hay razón para que esta Sagrada Congregación intervenga. Conchita con su madre y el padre Luna tomó el avión en Barcelona para Roma el 12 de enero de 1966. Durante dos horas y media fue interrogada en el Santo Oficio. Pablo VI, sin duda informado, en la audiencia general del miércoles 19, se detuvo con gran alegría ante Conchita y le dijo «Yo, el Papa, te bendigo y conmigo toda la Iglesia te bendice». Desde Roma también fueron a ver al padre Pío, con el que habló largo tiempo y la bendijo paternalmente. En febrero de 1968 volvió a Roma con su madre, en avión desde Madrid, llamada por el Vaticano, quien le pagó el viaje. Estuvo quince días en casa de Luigina, una vidente de Roma, en quien Pablo VI tenía confianza y dirigida del padre Pío. Este escribía a Conchita que quería verla, pero no se les arregló el ir. Estuvo Conchita una mañana hablando no con el cardenal Ottaviani, sino con otro monseñor, y parece cierto fue recibida por el Papa, aunque después, preguntada, contestase «Eso no lo puedo decir». Según una hoja de la Legión Blanca peruana, Imprimatur del Obispo de Tacna, 7 de noviembre de 1968, Pablo VI afirmó de Garabandal «Es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen en la Tierra y no hay palabras para agradecerlo». En una acompañando al padre Arrupe, general de los jesuitas, le preguntó sobre la campaña en México para difundir el mensaje de Garabandal, hay que dar a conocer esos mensajes. Dos años después, trascendió por Luigina que Pablo VI, en una audiencia, dijo a Monseñor Cirarda que se abstuviese de hablar de Garabandal, que eso no lo tenían que decidir ni él ni el Papa, sino esperar los acontecimientos. Por entonces, el cardenal Chico Ñani firmaba un programa respuesta a otro del príncipe heredero de Checoslovaquia pidiendo autorización para ir a Garabandal. No sólo autorización, sino la bendición del Papa para las cuatro videntes de Garabandal, para los habitantes de Garabandal y para cuantos peregrinos van allá con fe y amor en la Virgen Santa. Y el cardenal Seppert daba autorización a la señora Helen Ferluser para hablar en Estados Unidos de Garabandal, diciendo que era un asunto que la iglesia lo estaba estudiando. El padre Virus Dominico, del santo oficio o congregación para la doctrina de la fe, vino a Garabandal a enterarse de los hechos. Aseguró que en la sagrada congregación los juzgaban auténticos, pero no creían oportunos pronunciarse. Entre los numerosos testigos competentes convencidos de la sobrenaturalidad de los fenómenos de Garabandal, sino absolutamente inexplicables y plenos de ortodoxia y fervor, están el padre Pío, cuya causa de beatificación va muy bien. El padre Rodrigo, jesuita, decano de la Facultad de Derecho Canónico de Comillas, confesor algunos años de las videntes. El padre Nieto, jesuita, espiritual de los teólogos de Comillas, también confesor de Conchita desde 1967, muerto con fama de gran virtud. El padre Rollo Marín, dominico, escritor ascético y místico, el que tiene más volúmenes publicados en la VAC. El padre Luis María Andreu, jesuita, profesor en la Facultad de Teología de Oña, religioso edificante y muerto, como dijimos. El padre, la Finer, sacerdote belga, que había intervenido como fiscal en las apariciones de Boren, Bélgica, 1931-32, y escribió sobre Garabandal una obra imprescindible, La estreña la montaña. Otro sacerdote y autor de dos libros sobre Garabandal, don José María de Dios, con quien hizo los ejercicios Conchita en 1967. El padre Pesquera ya citado. El reverendo don Gobi, fundador del extendido movimiento sacerdotal mariano. Los obispos, Monseñor Garmedia, Nueva York, que actualmente tanto trata con Conchita. Otros obispos y carrenales. Médicos como el doctor Ortiz Pérez, conocido pediatra de Santander, que tras un detenido estudio, vitaminó la total normalidad de las videntes. Y que los éstasis por él pronunciados no eran de origen patológico. Lo mismo determinó el doctor Puncernau, psicoanalista de Barcelona, e incluso escribió un trabajo sobre ello. Etcétera. Durante las apariciones, les dijo la Virgen a las cuatro que llegaría el día en que las negarían. Ellas entonces no lo entendieron, pero Maricruz lo hizo y sigue haciéndolo desde junio de 1963. El día del milagro volverá a creer. Conchita siguió la misma oscuridad el 15 de agosto de 1966 y le duró varios años. Lo mismo les ocurrió desde el verano del 66 a Loli y Jacinta. Maricruz en junio del 63 y las otras en septiembre y octubre del 66 declararon con su firma en el obispado que no habían visto a la Virgen. También Santa Bernardita, a sólo un año de su muerte, decía de sus visiones de Lourdes. Y si me hubiera equivocado. Igualmente Lucía de Fátima tuvo dudas hasta que la Iglesia probó sus apariciones al cabo de 13 años. Las negaciones fueron simplemente lo que en teología espiritual se llama una noche oscura.